Escuela Bocqueo de Tigre, un y un par de la escuela. Moralidad de la escuela, la práctica constante, construida con sudor, fruto de un esfuerzo físico y mental, se considera la única prueba tangible del valor de un artista marcial. ¿Qué estilo de pulpo es esto? La escuela Hu Yin-Cheng, estilo chino, fuerte, basado en la concentración de la energía, tal cual es posible por la respiración y la coordinación total del cuerpo. Es un entrenamiento normal, basado en métodos tradicionales de enseñanza, lo que realmente desarrolla nuestro poder físico y concentración mental. Cualquier persona puede iniciarse a iniciar disciplina, sin que el sexto lagar sea en barrera. ¿Qué beneficios da la práctica del Kung Fu? Para los niños de todas las edades, los beneficios son Hábito de disciplina, canalizar la agresividad en una actividad deportiva y sana. Enseñarse a educar el autocontrol. En los adultos, la condición física es el sinónimo de salud, de escarga de tensión producida por el estrés, y los momentos actuales de inseguridad personal. Nuestra enseñanza es tanto para niños como para adultos que desenvuelve en un ambiente de amistad pero en una atmósfera de escrita disciplina. Ser fuerte para ser útil.